me voy, ay caramba, ese sí de allá mismo, ese sí de allá mismo, vamos a presentar esta agrupación que tenemos, usted sabe de música típica, que ha sido un parte importante de este encuentro hoy, y vamos a presentar a este joven, este acordeonista con una trayectoria extendida, un hombre que fue puro, es el representante y el responsable de esta presentación de hoy, ustedes saben que lo que está en la mano del viejo puro, puede faltarle otra cosa, pero música típica no, y sabiduría típica, le puede faltar otra cosa, pero vaina típica no, ahí no puede fallar nada, gusto no le falta, no, gusto no le falta, señoras y señores, para nosotros es un honor recibir aquí a esta agrupación enterita, todos ellos conocidos de la música típica y conocido por todos ustedes, aquí está León y Parra la música típica y su agrupación típica, seguimos merengueando. Si no tiene lengua, te voy a bailar bien, pa' que te la pongas, donde la tenías, pa' que te la pongas, donde la tenías, 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 Dios. Si no tiene lengua, vas a padecer, si no tiene lengua, vas a padecer, si no tiene lengua, porque la que tengo, es de mi mujer, porque la que tengo, es de mi mujer, es de mi mujer, ¡Eres mi mujer! ¡Eres mi mujer, Dios! 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 ¡Vamos, tranquilo! ¡Voy, me resulta vos! ¡Fuera, muchacho! ¡Fuera, muchacho! ¡Sí, sí! ¡Roberilla! ¡Sí! ¡Gracias!